Estoy aquí en tu bolsillo, esperando por ti Estoy aquí en tu bolsillo, para hacerte muy feliz Traigo un mundo de ilusiones, iremos juntos hasta allí Es la tierra del amor y la alegría, ven y lo verán Los pájaros y el sol, las flores y el mar, nos saludan al pasar, es un mundo de felicidad Los pájaros y el sol, las flores y el mar, un mundo de amor y alegría En mi bolsillo te esperan, nos iremos hasta allí, ven y lo verán En mi bolsillo encontrarán, los sueños y la felicidad Los pájaros y el sol, las flores y el mar, un mundo de amor y alegría En mi bolsillo te esperan, nos iremos hasta allí, ven y lo verán En mi bolsillo encontrarán, los sueños y la felicidad Los pájaros y el sol, las flores y la felicidad Gracias por ver el video.